El Festival del Centro Histórico Considerada como una de las obras más trascendentales, importantes y populares de la música y el arte, el Festival del Centro Histórico cerró su 34ª edición con la novena sinfonía del compositor alemán Ludwig van Beethoven en el Zócalo Capitalino. Bajo la dirección de Scott Yeo, fue la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México quien engalanó el cierre con esta obra. Acompañado del Coro Filarmónico de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Coro de la Secretaría de Marina, los filarmónicos ofrecieron un brillante concierto haciendo lucir esta obra catalogada como la primera sinfonía en introducir la percusión. En la que es considerada la tercera plaza pública más grande del mundo, la agrupación musical encantó a decenas de personas que se dieron cita. No timides. Acompañado del Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México y el Coro Filarmónico de la Ciudad de México. ¡Gracias!